En Venezuela, la suficiente tranquilidad para que la gente no esté haciendo esas colas inhumanas que se están haciendo. Bestiales, ¿no? Usted los ha visto. La gente se pelea en las colas, se pelea en las cajas, se pelea en los anaqueles. ¿Cuándo terminaremos de eliminar esa situación para que entendamos que la gente está recibiendo su alimento sin necesidad de matarse en las colas, sin que se siga llegando a Colombia por contrabando de atracción? ¿Cuándo cree usted, qué pronóstico hay con respecto a eso? Mira, la cantidad de alimentos que está entrando en este momento al sistema, yo puedo decirlo responsablemente, es suficiente para el nivel de demanda que tiene el venezolano. Es suficiente. Lo que tenemos en primer lugar es, bueno, producto de una guerra psicológica, económica, etc., bueno, un nerviosismo muy grande, lógico, o sea, porque quien intuye que se puede quedar sin harina de maíz precocida, o que se puede quedar sin leche, bueno, va a hacer todo lo posible a ir a cualquier cola para satisfacer su demanda alimentaria, que es como vive, ¿no? Entonces, lo primero es generar tranquilidad en la población, y yo creo que la lucha contra el contrario nos está ayudando. Nada más las primeras dos semanas ya hubo un repunte de los niveles de abastecimiento en alrededor de 6, 7%, es decir, ya comienzan a verse algunos efectos. Nosotros esperamos que los próximos meses, esto no es un tema para ponerse plazo, porque tiene que ser resolucionado de inmediato, o sea, el venezolano aspira a conseguir sus alimentos inmediato. Entonces, cuando tú le pones un plazo, dices, bueno, ¿por qué yo tengo que esperar hasta diciembre, hasta enero, hasta febrero, para conseguir mis alimentos? O sea, va a entenderlo de esa manera. Entonces, nosotros... Y cuando venga la hallaca, vas a entenderlo menos. Claro. Entonces, nosotros esperamos que en las próximas semanas, o sea, esta medida, hoy vamos a tener reunión del Gabinete Económico, del Gabinete Soberanía Alimentaria, en conjunto, precisamente, para ir tomando decisiones que ya la gente las está viendo, ya la gente está viendo cómo, y sobre todo la frontera, nos gustaría, por ejemplo, en el Estado Tacha, en el Estado Zulia, cómo ya comienza la gente a sentir un poco más de tranquilidad, y lo vamos a vivir. Esto es un avance progresivo. Bueno, vamos a regresar a la Virgen del Valle, ¿le parece? Para decir, eso es posible también, que nos ayude un poquito.